Abril Lavigne sorprendió y se mostró junto a su nuevo novio, rapero Tiga, en la Semana de la Moda de París. Abril Lavigne fue fiel a su esencia punk y decidió ahorrarse todo tipo de explicaciones. Durante la Semana de la Moda de París, la misma donde Juanita Tinelli debutó en la pasarela local, se mostró románticamente junto a Tiga, un rapero que estuvo en pareja con Kylie Jenner. Más allá de la sorpresa que causó este inesperado romance, lo que más llamó la atención fue que se desconocía que la cantante esté separada de Motsan. De hecho, estaban comprometidos y listos para casarse. Pero estos planes, desde hace apenas dos semanas, ya forman parte del pasado de la canadiense. Lo cierto es que a la pareja se los vio juntos yendo a varios desfiles y no dudaron en sentarse en primera fila. Listos como para que las cámaras los capten. Además, el rapero pasó música en un evento exclusivo de Mugler X Hunter Schaefer y Abril lo acompañó. A pura sonrisa y complicidad, demostraron que el romance entre ellos va viento en popa. Según apuntó TMZ, todo parece indicar que la relación vendría desde hace algún tiempo. Ya que se mostraron por primera vez como una pareja consolidada, paseando de la mano por la fiesta como dos anónimos más. Abril Lavin y Motsan estuvieron dos años de novios y, justo hace un año él le propuso casamiento a los pies de la Torre Eiffel. Lo extraño de la situación es que jamás había trascendido ningún rumor de crisis o ruptura. Aunque ahora todo apunta a que eso fue lo que pasó en el silencio de la relación. Sin embargo, todo parece estar terminado entre ellos. El representante de Motsan habló con Pagesix y aseguró que estaban juntos y comprometidos tres días antes de que él se fuera de gira. Así que si algo ha cambiado, es una novedad para él. Así es que no solo esto habría sido una sorpresa para el mundo sino que también para el cantante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!